Por la blanda arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas al poncina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, dile que alfonsina lo vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas al poncina con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.